Bienvenidos. La reciente muerte de Stuart Hall nos invita a reflexionar sobre su legado. Para ello contamos hoy con Katherine Walsh y Santiago Arboleda, docentes del Programa Doctoral en Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad Andina Simón Bolívar. Katy y Santiago quisiera invitarlos a reflexionar un poquito sobre quién fue Stuart Hall y qué nos dejó. Gracias Alex por la pregunta. Para mí Stuart Hall fue uno de los intelectuales más importantes y tal vez políticamente más consecuente de nuestra época. Stuart nació en Jamaica, estudió en Oxford y decidió quedarse en Inglaterra, pero nunca perdió su raíz afro-caribeña. Siempre a lo largo de su vida mantuvo eso muy presente. Es reconocido por ser fundador de la nueva izquierda en Inglaterra, también de la revista internacional muy conocida, el New Left Review. Y también asumí una posición muy crítica, tanto como analista, teórico político, como también podemos decir activista militante, en contra del neoliberalismo, tacheísmo y todos los procesos conservadores, formaciones conservadores en Inglaterra, en el mundo europeo, pero podemos decir en el mundo. Reconocemos a Stuart también como el padre de los estudios culturales. Alguna gente le llama el padre de ciencias sociales. Más que todo por su posicionamiento. Siempre para él la cuestión de pensar la política, la teoría en la misma cosa. Uno no podía actuar políticamente sin asumir o posicionarse teóricamente. Pero esas contribuciones han sido súper centrales para muchos de nosotros, que empezamos a estudiar durante el siglo XX hasta hoy en día del siglo XXI. Que el legado de Stuart sigue presente. Cada vez más en América Latina, en otras partes del mundo sí. Como político, como intelectual, como persona comprometida y con una visión de transformación radical. Siempre con la esperanza que sí es posible de cambiar el mundo y de trabajar conjuntamente con eso. Entonces yo creo que esos legados, tanto, podemos decir, intelectuales, académicos como políticos, son muy, muy importantes. Santiago, para ir mencionando algunos de sus aportes, ¿cómo lees tú ese legado que nos dejas Stuart Hobart? Me parece que uno de los legados importantes de Stuart Hobart es su contribución a entender las diferencias. Crucial para entender lo público hoy en las ideas de refundación del Estado, en las ideas de inventar un nuevo sentido de ciudadanía. Las diferencias sin esencialismos. Stuart Hobart va a insistir en que entendamos esas diferencias situacionales. Pero también ese legado de Stuart Hobart nos permite comprender los momentos de esencialismo estratégico que se viven. Porque la insistencia de Stuart Hobart en que momentos políticos crean el horizonte de posibilidad a momentos teóricos. Eso es muy importante. Y la idea de, en ese mismo sentido, la idea de los estudios culturales como una contribución más allá de las disciplinas. Y como una contribución siempre inconclusa, siempre abierta. Entonces, eso me parece un asunto supremamente crucial en dos sentidos. ¿Cierto? En el sentido teórico, acerca de los debates hoy sobre la necesidad de comprender la complejidad, ¿no? Que básicamente lo que insiste es en articular las diferencias para lograr posibilidades de equidad y de igualdad, ¿no? Y en el sentido político, ¿no? En el sentido práctico para construir nuevas opciones de convivencia, ¿no? Eso me parece central. Ahora, desde mi campo más específico de estudio, pues Stuart Hobart va a ser central para entender los legados de la diáspora afroamericana y la diáspora africana en general, ¿cierto? Esos legados, ¿no? Más allá o deconstruyendo los estereotipos, ¿cierto? Esos legados de la diáspora africana que luchan, se posicionan contra el racismo como un vejamen, pues totalmente nocivo frente a las posibilidades, ¿no? De fundar nuevas opciones de convivencia, de construir lo público, ¿no? Y si queremos, nuevas opciones democráticas, ¿cierto? Entonces, a mí me parece que Stuart Hobart, pues, reduciendo mucho su legado en el campo teórico y en el campo político, pues nos deja ese gran aporte. Siguiendo un poco tu pensamiento, Santiago, si recordamos cómo Stuart en los años 50, ¿no? Inicia, podemos decir, inicia un proyecto de estudios culturales, ¿no? Donde la cuestión de raza y racismo fue parte del debate central, ¿no? En ese tiempo, o sea, él trabajando con educadores populares, con comunidades de base, con otra gente como Raymond Williams, como Richard Hogart, ¿no? Que podemos decir que los fundadores iniciales de lo que hoy llamamos estudios culturales. Pero Stuart tomó una posición política muy clave en eso, ¿no? Y que lo que dijo es que los estudios culturales no es una disciplina, no es una apuesta académica por sí, sino es un proyecto político. Que podemos hacer en las universidades, fuera de las universidades, podemos hacer en las calles, en las comunidades, ¿no? Pero es tomar una posición, ¿no? Entonces, en los años 50, en el Centro de Estudios Culturales Contemporáneos de Birmingham, inicia este proyecto, luego lo sigue en el Open University, también en Inglaterra. Pero siempre manteniendo clave que él no estaba buscando establecer una nueva disciplina o campo de estudio por sí. Sino un espacio de debate donde podemos entender la realidad, estudiar, comprender la realidad social, política y tomar una apuesta, una posición, una acción secreta de él, pensando en la transformación, ¿no? Entonces, en eso, desde los años 50 y 60, él fue uno de los primeros que podemos decir en el mundo de este tipo de debate, de poner central el tema de raza, ¿no? El debate de raza y de racismo, de la cuestión de diferencia, como acaba de mencionar Santiago, el multiculturalismo como un espacio de conflicto, de debate, y también la problemática de representación, ¿no? Argumentando cómo afroamericano, ¿no? Viviendo en Gran Bretaña, en Inglaterra, donde el racismo fue tenaz, ¿no? Podemos decir que tal vez sigue siendo hoy día. Pero también hablando con la diáspora africana. También puso central el tema de género, ¿no? Entonces, él dice que en un momento, cuando estaban ya en este debate, en ese centro de estudios culturales contemporáneos, con sus proyectos políticos, de los medios, de la cuestión de cultura popular, etc., en un momento, él dice, las mujeres entran por las ventanas, ¿no? Y empezaron a hacernos ver que no estábamos pensando, ¿no? En la cuestión propiamente de género, ¿no? El rol, no simplemente de las mujeres en esos debates, sino también cómo el racismo y el sexismo, ¿no? Y dentro de una estructura colonial, y él habló de una estructura colonial, seguía dando una estructura de inferiorización, de subalternización. Entonces, Pasteur, eso en debates, temas, no simplemente de estudio, sino de asumir una posición política. Y yo creo que eso fue uno de los legados más importantes de su trabajo, ¿no? Pero también este argumento que los momentos políticos producen movimientos teóricos. La teoría, él decía, es algo con que tenemos que pelearse. No es aceptar una posición teórica, no simplemente asumir una posición teórica, sino partiendo de las luchas y perspectivas políticas y construyendo teoría, peleando con la teoría continuamente, ¿no? Entonces, él dijo que no hay garantías de esta cuestión teórica o tampoco de un posicionamiento, ¿no? Esta noción de él de sin garantías, ¿no? Que hemos venido replicando, reproduciendo en muchos textos, es súper central, ¿no? Pero la otra cosa que creo que, particularmente pensando hacia América Latina, que no debemos olvidar, es esa necesidad que habló él de la cuestión de colaboración, de conversación, de articulación, de contexto y de contingencia. Es decir, que tenemos que pensar desde América Latina, ¿no? Tenemos que pensar desde una crítica orocéntrica, ¿no? Pensando desde este contexto, ¿no? Pero buscando maneras de articular. Entonces, cuando él hablaba desde su posición o su posicionamiento afro, él decía, yo no estoy haciéndolo como asumiendo una identidad esencialista. Sino estoy buscando una articulación que va hacia la posibilidad de un tipo de conversación distinta, ¿no? Entonces, yo creo que esos legados dejan mucho, mucho para pensar hoy, ¿no? Que las luchas, los debates actuales que estamos viviendo en América Latina hoy, en Ecuador, en la región andina, en América del Sur, ¿no? Las enseñanzas de Stuart ofrecen mucho. Por eso, hace un par de años atrás, iniciamos un proyecto con Eduardo Estrepo de Colombia, con Victor Beach de Perú, a traducir los textos de Stuart Hall, ¿no? Este libro que publicamos en una segunda edición en la Universidad Andina, conjuntamente con la Universidad Javierana en Colombia y la IEP, el Instituto de Estudios Peruanos en Lima, ¿no? Es un libro central porque tal vez es, yo creo que sí es, la única colección, compilación de textos traducidos de Stuart Hall, ¿no? Más de 500 páginas de una gran cantidad de textos pensados dentro de un contexto de diálogo, de conversación con América Latina, ¿no? Textos que nos hace pensar sobre temática de la lucha con relación a la diáspora, las luchas raciales, pero también con esta misma cuestión de que, porque estudios culturales no es una postura o posición académica por sí, sino política y a la vez epistémica, ¿no? Creo que eso es parte de la posición que hemos tomado en el doctorado de estudios culturales latinoamericanos aquí en la Universidad Andina, no replicando el trabajo que Stuart hizo hace mucho tiempo en Inglaterra, sino pensando con él, ¿no? Entonces yo creo que esos ejes, pensando la crítica del eurocentrismo que ha hecho Stuart, la necesidad de posicionarse teóricamente, políticamente, son cosas que debemos tomar con mucha seriedad hoy. Santiago, quisiera preguntarte cómo pensar desde América Latina ese legado que nos deja Stuart Hall. Sí, me parece que con el giro de la América Andina, particularmente Perú y Bolivia, hacia el constitucionalismo intercultural, ¿cierto? O las ciudadanías interculturales que están en construcción, ¿no? La idea de articulación de Stuart Hall tomada desde Granchi es fundamental, porque implica la necesidad de diálogo, pero un diálogo para transformarse mutuamente, ¿no? Y un diálogo transformador mutuamente implica un sentido nuevo de la agenda pública, ¿no? Entonces ese legado a mí me parece fundamental, ¿cierto? En Stuart Hall, en la medida en que las diferencias no están esencializadas, ¿no? Podemos entrar en un momento nuevo de construcción, ¿cierto? En un posicionamiento nuevo. Y es la insistencia, ¿no? En incluso para disciplinas como la historia, ¿no? En la insistencia en salir, dejar de pensar en el sentido de orígenes y pensar el sentido de construcción de conocimiento y de la razón pública como la posibilidad de irrupciones, ¿cierto? Algo que nace en una circunstancia, ¿no? A veces, para mí sorprendentemente, azarosas, por ejemplo, como las transformaciones que están dando en Latinoamérica y casualmente la elección de un papa a Latinoamérica, ¿cierto? Entonces, ¿no? Entonces, ahí no podemos hablar de origen como nos había acostumbrado el pensamiento historiográfico, ¿cierto? Sino que tenemos que hablar de un nacimiento a través de irrupciones, ¿cierto? ¿No? De emergencias, ¿no? Entonces, eso es fundamental, me parece, porque, insisto, Latinoamérica, con el giro de nuevos constitucionalismos, necesita repensar en términos de nuevas articulaciones, ¿no? Lo público, ¿cierto? La agenda pública, ¿no? La vivencia, ¿cierto? De identidades dialogales, ¿no? Dialogantes. Cati, a partir de esta presentación que hace Santiago, ¿cómo podríamos pensar la relación entre articulación y lo intercultural, la interculturalidad? Bueno, Stuart habló de multiculturalismo, ¿no? En algunos de sus escritos, en algunos de sus obras. Sin embargo, cuando pensamos eso en el contexto de los debates actuales en América Latina, podemos decir que Stuart abrió claramente un posicionamiento, una comprensión, entendimiento de la cuestión de interculturalidad, ¿no? La interculturalidad como un tipo de transformación, no simplemente como relación. Es decir, ambos juntos. De pensar la relación y transformación, ¿no? De esas estructuras, instituciones que han intentado separar, clasificar del nivel superior a inferior, de sujetos, de conocimientos, ¿no? Hasta lugares del mundo. Entonces, Stuart hace muy claro de cómo un proyecto de cambio radical, ¿no? Tanto en términos de pensamiento, como también de sociedad mismo, requiere una articulación entre las diferencias, ¿no? De romper esta cuestión de relaciones verticales, de construir una relación más horizontal, de igualdad, de equidad, pero más bien de pensar, de no eliminar la diferencia, de no pensar en un proceso de inclusión o integración que intenta borrar las diferencias, sino de dar la presencia de diferencias, pero diferencias articuladas en la construcción de una sociedad distinta. Yo creo que eso marca un proceso y un proyecto político, social, que tiene muchísimo sentido hoy en lo que estamos viviendo en Ecuador, y el proyecto mismo que UNASUR ha venido tratando de plantear. Y en eso yo creo que ya para ir cerrando, es importante pensar también en la importancia que tiene eso para nosotros aquí en la Universidad Andina, ¿no? Que nosotros que hemos venido trabajando desde el doctorado desde 2001, 2002, también en los programas de maestría, con relación a los estudios culturales, no es de iniciar un proceso disciplinar, sino es más bien de pensar con esos procesos políticos, sociales, culturales, que hemos vivido en la sociedad andina, la sociedad de la América del Sur, de pensar con eso, ¿no? Y contribuir con perspectivas, con pensamientos, con posicionamientos, con un tipo de actuación en la sociedad para construir algo distinto. Yo creo que eso es parte del legado que nos dejó Stuart Hall y lo que nosotros hemos venido trabajando aquí en la Universidad Andina. Muy bien, agradecerles, Katy, agradecerles, Santiago, por esta entrevista, y ojalá volver a encontrarnos en un debate más amplio para poder revisar y comentar este legado que nos deja un pensador tan importante como Stuart Hall. Gracias, Alvin. Gracias. 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 Gracias.